Esta noche no, no quiero pensar en ti y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios te irá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción y Justin, tmpete Solo, solo tu sabes Tm... Tm... Creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor nada quedó, solo, solo tu canción nada quedó solo tu canción cuando pienso en ti mi tristeza crece tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti cuando pienso en ti cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles solo ya no puedo más es tu ausencia la razón es porque te necesito mi amor amor cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles soñándote soñándote ven ven mi amor ven alegrar mi vida ven ven mi amor ven tu ausencia no 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 Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada. Nada, nada, que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria de amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo vivo enamorado de ti. He tenido en mi vida muchos amores. Casi mil corazones me han adorado. Pero hoy ninguna. Pero hoy ninguna. Está a mi lado. La mujer siempre buena. A mí me quería. Y yo como siempre. Amor les fingía. ¿Quién te crees que eres? A mí me preguntó. ¿Qué engañas y mientes como ninguno? Mi alma reclama, reclama con llanto. ¿Por qué? Si tenía amor. ¿Por qué? Si yo era el mejor. Hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo. Hasta hoy comprendo. Que todo se paga. Hasta hoy comprendo. Porque mi corazón. Está muriendo. AcGetala. ¿Cuál es la alegría? Mi alma reclama, reclama Un llanto, porque si tenía amor Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo De soledad, de soledad Yo no conocía tan mágica sensación Hoy, hoy sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que, respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que, respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, te encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, hoy, mi alma y mi corazón Solo, 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 para ti Música Respiro yo, respiro yo Respiro yo, tú eres mi vida, vida Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres mi vida, eres mi vida Y eres el aire que, respiro Y poco a poco yo, te fui adorando 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 Hoy, mi alma y mi corazón Soy para ti Y poco a poco yo, te fui adorando De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. ¿Por tus ojos de miel o tu cara de ángel? Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. No he podido conseguir que tú te fijes en mí. He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo, solo me queda esperar. Tal vez algún día tú necesites amor. Entonces, ahí estaré yo. No, 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 no. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo, solo me queda esperar. Tal vez algún día tú necesites amor. Entonces, ahí estaré yo. Solo, 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 solo me queda esperar. Tal vez algún día tú necesites amor. Entonces, ahí estaré yo. Como tú. Solo, solo quiero olvidar. Solo quiero borrar. Tu cariño. Tu cariño. Como tú. Así como hiciste tú. Solo quiero arrancar. Mi gran amor por ti. Mi gran amor por ti. Como tú me diste amor. Y después triste adiós. Quiero olvidar. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí. Así, así, así. Como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Como tú me diste amor. Y después triste adiós. Quiero olvidar tu voz. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Así, así, tú como hiciste tú Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentiro Me equivocado estoy Cada día que pasa no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Como te extraño Quiero tener tu cuerpo O besar tus labios Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentiro He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentiro Un bo conmigo Un pobre mentiro Un pobre mentiro ¡Gracias! ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero Que no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Sueño cruel después de tantas noches de amor Nada quedó solo, solo tu canción Y no, no podrás nunca olvidarme Creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Creí ver, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. También, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote a ver. Ven, ven, mi amor. Ven alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mía, mi amor. Cuando te veré otra vez, mi vida. Cuando te veré otra vez, mi vida. Solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mía, mi amor. Ven alegrar mi vida. Ven porque te necesito, mía, mi amor. Hoy que no estás aquí, qué difícil es, sin ti tengo miedo. Eres tú, eres tú, eres tú, mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Y tú, 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 tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria, mi amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria, mi amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. He tenido en mi vida muchos amores. He tenido fortuna y he tenido placeres. Casi mil corazones, casi mil corazones, me han adorado. Pero hoy ninguna, está a mi lado. La mujer siempre buena, a mi me quería. Y yo como siempre, amor les fingía. ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto. ¿Qué engañas y mientes? Como ninguno. Mi alma reclama, reclama con llanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor. ¿Por qué? Si yo era el mejor. Hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. Pero no tenía nada. Mi alma reclama Mi alma reclama Un llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad Está muriendo De soledad De soledad Yo No conocía Tan Mágica sensación Hoy Sé que te amo Si Poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco Yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco Y poco a poco Y poco a poco Te fui adorando Y poco a poco Mi alma Y mi corazón Y mi corazón Son Para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Y poco a poco yo te fui adorando De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú Te estás sufriendo Quiero Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño De religión Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Si alguna vez ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Mi soledad ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Si alguna vez Sin tu amor Sin tu amor No sé ¿Qué haría yo? Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor De repente llegaste a mi vida inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser, por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Vivir así, vivir así, no, no es vivir Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no quiero 생겼ernos Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé lo que te crees de matar Yanos, sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no eres la convocatoria Sin tu amor, no quieres laалась Sin tu amor, no te haría lo que te crees de pensar en mí Inn 일본ije, limpio